Va a venir al centro por parte del equipo Usón, Manó que subirá del cielo, caerá sobre el punto penal, rechaza a Borba, le quedó a la Iaza, puede estar el primero, el disparo al arco, lo pronto se desvía, lo bloqueó justo a Fernando Martínez, le sigue quedando veneno a García, García engancha la pida atrás, Federico Gallego, y termina abogándolo, Fernando Martínez, que reitero, es un lateral muy interesante, el otro día tuvo algunas complicaciones, fuera de lo habitual me parece, porque por lo que estoy viendo hoy, sigue siendo un jugador de mucha garantía. La tirada otra vez por parte del equipo de la Iaza, intenta jugar y apoyarse con Juan Cruz Masia, abriendo para izquierdo, izquierdo otra vez para Juan Cruz Masia, que engancha, entrega para izquierdo, rechaza, el equipo de potencia le queda a la Iaza, bola que va sobre el costado derecho, el esférico se va perdiendo hacia afuera, se irá a través del balón que va a caer en el área por un córner, y otro centro que va a buscar justamente la Torre de Dios Sánchez, se defiende el equipo de potencia, sube el volumen de la radio que va a la Iaza por arriba, y busca las primeras novedades del partido, da pequeños saltos en el arco, el equipo de potencia, por parte del futbolista Estefano, perdón, Mare Cusón, van a meter el centro, atención, caminando, está por el área chica y solo Juan Cruz Masia, va a venir el centro por parte de la Iaza, y lo encima, Michael Borba para marcarlo y impedir el salto, va a venir el centro, bola que va sobre el primer palo, el cabezazo está, ¡gol! 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 De potencia otra vez en el área Fernando Martínez, ahora sí Martínez lo tuvo el otro día en varias oportunidades, el gol se le negó, lo tuvo en el primer tiempo, el gol le dijo que no, hasta que en un momento le dijo que sí al argentino, que cruzó la orilla para llegar acá a Potencia y buscar momentos de salvación, y Potencia lo está empatando uno a uno, y ese momento de salvación en el juego fue de la mano del gol de Fernando Martínez, cruzando la orilla, cruzando el río con la ilusión de darle la salvación a Potencia uno a uno el partido. Y en el momento donde Potencia más insistía, más intentaba llegar sobre el arco de Christian Haidt, bueno, un centro del segundo palo de Luis Morales y otra vez el que logra aparecer es el lateral derecho que siempre sorprende Fernando Martínez, de espaldas al arco un poco incómodo, termina ejecutando una media volea, conectando de pierna a derecha en esta sí, sorprendiendo al guardameta de Sudamérica y ahora poniendo el empate en el marcador para que Potencia y Sudamérica igualen uno a uno. Sport 890 más, mucho más.